¿Prefieres ir al mayor candidato de la LVP o al equipo más nefasto de la LLA? Hablando de nivel. Mejor candidato de LVP. Sí, sí, Juan Andrés, por ejemplo. Porque vuelve a pensar igual, que para un tipo que está compitiendo, o sea, yo digo que en general para todos, los que les gusta competir y están compitiendo, estar en un equipo, ya sea de LLA, ya sea de todos lados, de cualquier lado, pero obviamente voy a poner a hablar de LLA porque no me voy a poner, ah, es que igual si me llama el último equipo de LEC no me diría. ¿A qué? Y me la pienso. De una. Pero, por ejemplo, tipo, realmente competir a pesar de que seas un player estrella y que ganes mucho dinero, no te aseguro en la vida. No te aseguro en la vida. ¿Cómo se puede decir? ¿Es una realidad? Expende, acá no. Acá no, acá no, obvio. Ah, no, acá no. O sea, acá acá hay uno y perdís para siempre y dais vergüenza. Si estás en el último equipo de LEC, está igual, después estás forró y ya está. Quedó Soniki, pero respetemos los raros. Pero basta, gente. O sea, la de Streaming House, sí. Con Ibai. Tirías a la C.A. Con un buen proyecto, sí. Esa que Soniki ya tiene equipo, dice uno. Sí, a mí igual me llevo. O sea, igual no me entai. Estoy en la mala. No, estoy sincero. Liga del mal, Soniki. Pero basta. LDM. Estoy en la mala y se puede confirmar acá. Sí, está ahí fuera. Pero espera, a ver, nos sinceramos. ¿Te ha llegado una oferta? No. No, ni una. ¿Ni una? ¿Y se puede decir? Man, acá entre los palas se puede decir. Ni con Liceo me llamó. ¿En qué sentido fue la primera semana de entrenamiento? ¿En qué fallaron? En todo, literal. Como que nos desconectamos y empezamos a jugar como el orto. Veníamos jugando súper agresivo todos los scrims, yendo a tampear 15-20 minutos. De la nada, nos empezamos a ganar en 15-20 minutos. Después se alargaron los juegos, después nos empezaron a ganar. Después cuando ya nos empezaron a ganar, como que dijimos, ¿qué está pasando? Empezamos, no sé, a buscar los errores. Mejoramos un poquito, como que dejamos de perder tanto, tanto, tanto. Como que fuimos afinando último, onda al último momento, pero no fue suficiente. O sea, no estábamos ni cerca del nivel que estábamos jugando antes. No llegábamos a arreglar los problemas antes de la final. Llegaron ofertas a mí, me llegaron un par de ofertas, sí. No, loco, no te creo, viendo tantos subordinados en el EVP. O sea, Sony ya tiene equipo 100%. Si los equipos se respetan, tiene equipo. O sea, literalmente, si el próximo split no me ven jugando porque... Porque está ahí streaming. No, no, no por eso. Porque simplemente no me llegó una oferta que yo diga... O bueno, mirá, con esto puedo llegar a conseguir algo. Con esto puedo ganar. Con esto, tipo, no me voy a estresar, básicamente. Va a estar bien. Tipo, porque a mí me da igual. ¿Qué más? ¿Un tercero? No, me da igual la organización. Obviamente no me da igual, pero... Pero si es un proyecto serio, a mí es como que mañana... Si digo un nombre cualquiera, va a sonar que lo estoy bifiando. Sí, sí, sí. Ah, lo que te digo. Si mañana llega Pepitos Gaming, Pepitos Gaming y me presenta un proyecto, con un roster bueno, y tenemos esto, esto y esto, y sé que es bueno, yo acepto, aunque sea, literal, cualquier organización. ¿Consideran a 97 el mejor equipo de la LVP por el próximo año? Es que es difícil decir eso porque, o sea, ahora no tienen roster. Está Nath y Fix, y no sé, ahí van a ver ellos qué van a hacer. Si ganaban la LVP, ¿piensan que hubieran cambiado el roster así? O sea, a ver, yo estaba súper metido en lo que es roster, y en el proyecto y todo, porque llegué al principio de año y le dije a Fran, quiero hacer un proyecto junto, yo te armo el roster, te traigo los players, todo lo que queráis, pum, pum, pum. Y ahora como que a último momento estábamos hablando, no sé, qué hacíamos si subíamos la cuestión, y yo le dije, le fui súper sincero, le dije, la verdad, si subimos, yo creo que estemos todos, porque si subimos nos lo merecemos, tenemos un grupo bacán, y tenemos para mejorar mucho más rápido. O sea, lo que yo siempre he dicho, somos, los equipos mayoritariamente son con, o sea, tienen el nivel de la gente que entrenan, porque es muy difícil mejorar si contra los que entrenan y no son tan buenos. Entonces, por ejemplo, si subíamos la LVP, probablemente no vayamos a tener el mejor nivel para ganar, pero en tres meses, o sea, en tres semanas, un mes, no íbamos a adaptar al nivel. O sea, tampoco uno se va adaptando. Y yo creo que si nos adaptábamos bien, podíamos tener un buen nivel para jugar la LVP. Entonces, para mí, no había que tener cambio. La buena es falta, weón, es que el primer año de ustedes, 9Z, igual los echan por perdón a final, no lo puedo entender. En el primer año llegaron a final, si se sigue puliendo, pueden alcanzar eso y mucho más. Un equipo gana cambiando de players toda la season, gana corrigiendo el error y poniendo la habilidad, y yo sería manejado que la crezca con el team. Y, o sea, a ver, si irís profesional, no te puede enojar con el team por qué te echan. Porque es parte de, o sea, es parte de. Si un equipo, todos los equipos son competitivos, y si creen que hay gente que puede ser mejor que tú, los traen. O sea, el competitivo funciona así, no es como que somos una joyita ni nada. Somos unos players, y si te cambian, te cambian. No lo puedo entender en el primer año que llegaron a final. O sea, yo creo que la decisión de 9Z es que... O sea, es una realidad, básicamente necesitan subir urgente, necesitan subir urgente. Para mí, claro, es que es una relación bastante buena, con tipo... Tipo que literal necesita estar en el LLA. O sea, porque... Y lo tienen todo para estar en el LLA. No es que les falta algo, lo tienen todo. Y yo creo que más que nada ellos aspiran a un proyecto a corto plazo que les dé sus resultados. Entonces, como que nos aspiran a que en dos años suban al LLA. A ver, yo no digo que con el anterior roster no lo podíamos hacer. Simplemente no se dio, tuvimos una mala pasada la última semana y ya está. Pero yo creo que ellos a corto plazo esperan estar en el LLA. Y yo creo que, como no lo consiguieron este año, el año que viene lo quieren hacer sí o sí. O sea... Y nada, supongo que tendrán sus razones de por qué sacar a la mayoría de los jugadores. Supongo que será porque quieren meter a otros tres jugadores con muchísima más experiencia, con muchísima más experiencia en el LLA. Y que tipo que ellos sepan que invirtiendo mucho van a subir 100%. O sea, no 100%, porque todo puede pasar. O sea, el día de mañana te estás con Fixnate y te traes tres players del LLA que sean picantes. Está bien. Probablemente todo el mundo lo verá y dice, bueno, con este roster pueden subir. Pero vos nunca sabés qué es lo que puede pasar. Porque al final, yo creo, o sea, sinceramente, yo creo que el top 1, top 2 de LBP no son equipos de mierda. Son equipos buenos. Son equipos que te pueden dar cara. Así como lo hizo un D.A. con nosotros, todos son jugadores de LBP. La mayoría son jugadores de LBP. Hay gente, obviamente, que tuvo su split en LLA y todo. Pero no son top tier en LLA. Son jugadores que estuvieron en LLA y ahora están en LBP. Y con esfuerzo y con mucho trabajo pueden conseguir. Por ejemplo, yo creo que un D.A. Este split puede llegar a conseguir subir a LLA. O sea, obviamente que es difícil, pero lo pueden hacer. Pero yo te digo, yo creo que 9Z aspira a proyectos a corto plazo. Subir de una y ya está. No les asegura nada traerse al dios del gol. Pero obviamente que uno se siente más seguro. Porque al final ellos tienen como para invertir mucho dinero y sé que lo pueden hacer. Entonces van directamente por lo que se sientan más seguros y ya está. No se arriesgan a nada. Y me parece perfecto. Así que no tengo nada que discutirle. Porque son una buena organización y les deseo la mejor. Mucha gente es fan de ustedes. Más fan de ustedes que la organización. O sea, eso es bacán. O sea, obviamente yo de hecho por eso puse tweets y todo porque siento que la gente me ha tratado re bien desde que entré a 9Z. Y de antes, obvio, la gente que ve mi stream, que los conozco hace mucho tiempo, todos me han tratado re bien. Y eso me pone re feliz. Y siento que, o sea, como que me da la sensación de que hice las cosas bien porque si se encariñan con nosotros, siendo que en verdad casi ni nos conocen, nos conocen muy poco y se encariñan porque, no sé, jugamos y literal, o sea, yo creo que se notó que todos traiscardeamos. Por más de que huayamos que estamos de vacaciones y que streameamos, a veces troleando y todo el tema, nosotros nos sacamos la mierda. O sea, a mí lo que más me molesta es la gente que por ahí, no sé, o sea, muchos dicen, bueno, si se quiere ir, que se vaya, está bien, está perfecto. A mí lo que me molesta es que dice, no sé, muchos estaban tirando, te pusiste a jugar Falga y todo el día troleando en la noche y es como, literal, no tienen ni puta idea de lo que hacemos todo el día porque estamos literalmente desde las 10 y media de la mañana, 11, porque a veces nos quedamos rajas y no hay problema en decirlo. Nos quedamos dormidos de las 11 hasta 8 y media, 9, 9 y media, entrenando con el equipo. Y después de 9 y media, nosotros tenemos nuestro tiempo libre como cualquier otra persona. Y si quiero jugar Falga y como me quiero ir a masturbar o me quiero ir a ver una serie, lo puedo hacer. Si lo comparto con usted o no, es distinto. Y entonces hay mucha gente que critica y critica y no sabe una mierda. A mí eso es la cosa que me molesta. Pero a mí en general me llegaron muchos mensajes bonitos, literal, hasta cuando perdimos la final y todo. Entonces yo me voy súper contento con todo el amor de la gente. O sea, a mí me trataron un 7. Literal, se lo agradezco a todos porque a mí me llevó puro amor. O sea, me decían que no me retirara, que si me retirara, streameara porque le gustaba mi stream. Entonces, o sea, yo siento que a mí eso me deja tranquilo en cierto punto porque siento que haga lo que haga, tengo mucho cariño a la gente y eso me da mucha tranquilidad. O sea, siento que ahora tengo como posibilidades para hacer lo que yo quiera y eso me deja mucho más tranquilo en comparación a otras situaciones. O sea, a otras situaciones y decía, me da mal, pierdo mi carrera. Ahora siento que estoy mucho más libre. Y eso se lo agradezco a usted. Gracias.